Amigos de Sala 7, ¿cómo ven? Estamos aquí mi querido Marquito y yo de Millennial Magazine, porque acabamos de ver la película Dibujando el Cielo, protagonizada por Maite Perroni e Iván Sánchez. Marquito, ¿te gustó la peli? La película se me hace muy sencilla, no me encantó. Yo soy como muy de comedias románticas, pero esta no fue como una tipo, ya veremos, que me conmovió, o no se aceptan devoluciones, o incluso una mujer sin filtro que pudo provocarme ciertas risas. Aquí como que me entretuvo, pero nada más. Es que fíjate, muchas personas, de hecho en la conferencia de prensa todavía, la directora y el propio productor decían que era una comedia romántica, pero creo yo que no llega a ese punto, o por lo menos a lo que nos tienen acostumbrados las películas mexicanas de ese género, donde hasta los personajes principales tienen líneas, o hacen chistes y se siente forzado. En esta película tienen este personaje principal, y es para eso que es Ana Lajewska. Cuando te pusieron la revolcada de tu vida, volviste a pasar todo el fin de semana en el observatorio. Ana Lajewska creo que es como la chispa, la que da como esta parte de jocosidad a la historia. Exacto, eso creo que es lo que debería de ser una película romántica, que no está abordada de chistes, como las películas de ese género mexicanas lo hacen normalmente. Por ejemplo, antes de entrar a contarles un poco de qué va la historia de esta película, pero retomando lo que dijiste en un inicio, en donde ya veremos. Ajá. Vemos a Mauricio Ockman haciendo, bueno, lo siento muy forzado, hasta sobreactuando las escenas que le tocan de comedia. Sí, a mí no me pareció. A mí me gustó, ya veremos. Creo que salía como muy natural Mauricio, Fernández incluso, a pesar de que era un personaje más serio y demás, creo que tiene como su chispa dentro de la historia. Pero aquí yo sentí como dos personajes irreales, dos personajes con los que la gente se puede identificar, porque al final no son como los malos, ni es la buena buena, como que tiene todos sus bemoles, que lo hacen un poco interesante, pero realmente a mí que me haya encantado que yo disfrute, no. Esta película se basa en Sofía, el personaje de Maite Perroni, que es una chica que está estudiando física. Astrofísica. Astrofísica. Astrofísica está muy invertida como en todos los planetas, en las alineaciones. Tratando de meter un personaje, tratando de sacar a la mujer del típico personaje que nos tienen acostumbrados, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Creo que lo que a mí no me gustó tanto es que está llena de muchas alegorías con el cosmos. Sí, exacto. Entonces de pronto el diálogo se hace en ese sentido como de la alineación planetaria entre los cuerpos. Hay muchas referencias entre el amor y la física, ¿no? Toda esa parte gris así del universo y las estrellas, las constelaciones. Hay demasiadas referencias y siento yo que eso lo hicieron tratando de mostrar una mujer diferente, ¿no? Que no sea la mujer siempre bonita, siempre arreglada, tratando de buscar la vida perfecta, ¿no? Muestran un personaje que por lo menos ahí siento yo que se hace un poquito... Tratan de hacerlo más apegado a la realidad, pero se van demasiado al extremo, ¿no? Todo en este universo parece girar alrededor de algo. Quienes dedicamos nuestra vida a observar el cielo. Pero no tardamos en darnos cuenta que hay astros que describen trayectorias irregulares. Sí, a mí creo que esos diálogos en los que sí hablan como mucho de tecnicismos se me hace como un poco, llega un momento a fastidiar como espectador. Sí, porque aparte ni siquiera creo que estén bien fundamentados o planteados. Tratan de hacer, como ya lo dije, la relación entre amor y todas estas situaciones físicas y astrológicas, pero como que no terminan de cuajar. O sea, como que tú digas un momento en que dices, a ver, ya, ya fue demasiado. No traten de hacer mucha relación entre esas dos partes, ¿no? Pero tenemos a Sofía que es una chica que no busca el amor, que está enfocada en su carrera, quiere ser exitosa. Y después se topa con el personaje de Iván Sánchez. No, 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 no. ¡Frena, frena! ¿Necesitas ayuda? Iván Sánchez que viene a sacudirla, que viene a moverle, que es la pareja de amor, pero que al final da un giro a la historia que también lo hace distinto como a todo este tipo de historias románticas, ¿no? Las que estamos acostumbrados, como que todo mundo podemos vivir. Sí, no son tan alejadas de tener siempre al hombre perfecto, ¿no? Y que tiene suerte y ella muy enamorada y es feliz, le cambia la vida, deja sus, no sé, a lo mejor y que deja su profesión o lo que quiere llegar a ser. No, tiene ciertas cosas que al final de cuentas a mí me gustaron, aunque eso no quiere decir que termine por ser una buena película. Sí, o sea, no, o sea, tampoco es mala, mala, mala. No, no es mala. He visto películas, o sea, soy asido a ver comedias románticas o a comedias mexicanas y hay unas que sí están muy mal hechas. Esa no está mal hecha, pero creo que la parte está de los tecnicismos, de pronto, es lo que no me gustó. Sí, si entramos en esta parte ya más, la parte técnica de la película está bien realizada. Aún así siento yo que tiene ciertas inconsistencias en el guión, le hace falta compenetrar más con los personajes. El personaje de Ana Lajevska de repente aparece de la nada, ¿no? Sí, o sea... Hacen falta ciertas cositas que te hagan todavía identificarte más con los personajes, que los entiendas más conforme avanzando en la historia. Y dices, ah, ok, va por esto, pero terminan siendo simples. O sea, no vemos un personaje con el cual, pues sí, a lo mejor tú, Marco, que eres así o ese tipo de historias, que no te hayas sentido identificado y dijeras, ah, esta historia me gusta, no. Siento que les hace falta y les hace falta química. Yo no sentí tanta química entre los dos personajes principales, exactamente Perroni y Iván Sánchez. No sé, no le creí que estuvieran enamorados, yo nunca. No sé tú. No, creo que sí hace falta, o sea, hay un par de escenas en las que hay como intimidad, besos y demás, pero no es como algo, por ejemplo, no es como lo que se hizo con Mauricio Ockman y Aislin Derbez en A la Mala, que hubo varias escenas y decías, ah, se siente química. Aquí es como un poco más frío, quizás también Maite un poco cuidando al público al que ella va dirigido, porque pues es chavitos, entonces a lo mejor tiene que ser más cuidadosa en ese sentido. ¿Y? ¿Era guapo? Muy. Entonces, ¿cuándo lo vuelves a ver? Capaz que ni siquiera quería conmigo. Hola, hola. Raúl, ¿cómo me encontraste? Conseguí los datos en la universidad. Para mí, ¿sabes qué? Alguna referencia es como ese, bueno, en este caso, el sobrinito chiquito de la familia, ¿no? Que lo ves de pequeñito y dices, ah, yo quiero ser un superhéroe y salir fuerte y brincar y saltar, y lo ves y dices, ay, qué lindo, a lo mejor algún día vas a lograr ser alguien fuerte y exitoso, ¿no? Y un gran deportista. Síguelo intentando y lo lograrás. Además, esta película, siento que es como esa referencia, que intenta hacer algo, trata de salir de lo cotidiano que nos siguen acostumbradas estas películas, estas comedias románticas o películas románticas mexicanas. Si vas por buen camino, síguelo intentando, como que me da ternura porque no es forzada, no la sentí forzada, pero tampoco logra entregarte lo que quieres, ¿eh? Sí, bueno, además, tomando en cuenta que se tardaron ocho años en prepararla, sí es como que se hubiera podido esperar un poco más. Sí, exacto. Pero en realidad creo que no es terrible la película, o sea, si vas como un domingo, quieres pasarla bien, te puedes divertir bien con tu novia, con tu novio, con lo que tengas. Sí, es una película hasta cierto punto palomera. Y todos los fans de Maite Perroni se van a volver locos porque la van a ver, muy guapa como siempre. Sí, exacto. Si son fans de ella, de ese tipo de, pues hasta de las telenovelas, ¿no? Porque termina siendo ahí como ahí una historia de amor, no muestra más. Como ya lo dije, no tratan de mostrar una mujer independiente que puede estar en un mundo comandado por líderes hombres, ¿no? Que tiene un jefe ahí y que logra sobresalir a base de su trabajo, pero no termina de ser bien planteado. O sea, te das cuenta de repente si eres observador, pero no terminan por mostrarlo como quisieran. Creo que al personaje le hace falta más carácter. Sí, no, o sea, no. Al personaje de Maite. Esa intención que tratan de mostrar entre esos personajes, como que no se logra, ¿no? O sea, como que él en jefe le da su lugar, pero como que ella sí se detiende por parte de su trabajo. Pero no es tan notorio, o sea, no termina por cuajar todos esos temas. Como tampoco termina por cuajar la relación entre los personajes principales, creo yo que tampoco terminan por cuajar todos esos mensajes que quieren dar. Por ejemplo, al caso contrario con Christian Vázquez. Christian Vázquez está bien, está moderado, está en su personaje. Le crees, o sea, es un hombre también dedicado a toda esta parte de la astronomía. Y está bien, es como el contrapeso de la pareja. Y es un personaje, además, principal también. Que también ahí entra en esta parte, ¿no? Que a lo mejor toda la... Una situación con que a lo mejor varias mujeres se sentirán identificadas, ¿no? Que siempre llega ese hombre guapo, ¿no? O buscan al hombre guapo, el hombre de los sueños, ¿no? Y terminan por darse cuenta que el chavo que siempre referencionaron, ¿no? Es el hombre ideal con el que van a ser felices toda la vida. Y eso también me lleva a otro punto que siempre he querido yo. Que con la persona con la que haces click, que puedas ser el amor de tu vida, nunca terminas junto para toda la vida con ella. Exacto. ¿No? Sí, porque la felicidad se encuentra en lugares inesperados. Esa es la frase, ¿no? Esa es la frase y es como el lema que te lleva a la película, a toda la trama. Sofía. Me gustas mucho. Y siempre me has gustado. Eh... Aquí en Sala 7, pues, siempre terminamos los videos con la pregunta, diría yo a ver esta película al cine y me va a usar a preguntarte eso, Marquito. Antes de verla, ¿tú de qué decías? Eh... Veo el tráiler, veo el póster, los actores que la protagonizan. Pagaría un bruto del cine antes, sin tomar en cuenta que ya la viste. Puede ser que la vea. O sea, ¿no estabas seguro? No. Ahora. O sea, no porque, te voy a explicar por qué, porque nunca he sido fanático de Maite Perroni. Ok. Entonces, generalmente cuando son las películas románticas, voy porque me atrae algo de alguien que esté en el elenco. Creo que aquí hay grandes actores, por ejemplo, está Claudia Ramírez, que también lo hace bastante bien. Creo que es de lo mejor. Jimena Romo, que está muy guapa en la película y demás. Pero, este... No, yo creo que sería una película que, de entrada, yo no vería. Ok. Y ahora que ya la viste, dices, ok, superó mis expectativas, no es lo que yo esperaba. ¿Tu decisión cambia o sigue siendo la misma? Pues mira, creo que tiene un mensaje lindo. O sea, en realidad no es una película, como ya lo repetí, no es una película que digas, qué porquería de película. No. No. He visto unas cosas que, si dices, jamás las volvería a ver. Está linda, está mona, las locaciones están padres. Y creo que es una historia con la que va muy para teenagers, para muy jovencitos, que se van a identificar por esta cosa como de la disyuntiva entre un amor o el otro. Entonces, puede ser que vayan a gustarles, pero sinceramente creo que, espero que no me cuelguen, pero no va a pasar mucho con la película. Sí, este, no sé, no sé, no sé yo, no es mi género. Ajá. Desde un inicio no entré a verla, después de haberla visto, creo que tampoco es una película que me esperaría que subiera en plataformas digitales para verla. Bien lo dice Marco, eso no quiere decir que sea una película terrible, tampoco es la mejor, pero merecería. La cosa es que Aldo no quiere decir que a él sí le gustó la comedia, esta comedia, esta historia. Ajá, me gustó la participación porque si vieron el video donde reseño la película de Ya veremos, me parece que, lo mismo aquí, me pareció atinado que solamente se recayera en un personaje. En Ana de la Jevska, que los personajes principales no estuvieran tratando de hacer comicidad o con diálogos o con chistecitos, situaciones, para hacerte reír, para que no se vieran forzados, como el diálogo de China y Marició. A mí me parece que esa, esa partecita, ese personaje de Ana de la Jevska, que es el que te hace reír, me pareció atinado. No creo que sea lo mejor, pero dentro de esa película y dentro de este tipo de género que nos están dando últimamente en el cine mexicano, me pareció que fue atinado. Como en el de Ya veremos que yo comenté que Paco Rueda tenía que haber sido el único, el único actor que desempeñara la función de la comicidad. No teníamos que ver a Mauricio Oxman ahí gritando y exagerando. Sí, sí teníamos que verlo. Y también teníamos que ver a Fernanda Castillo. Pero es algo que nunca vamos a entrar en conciliación. Que merecería tener un video solito para eso, ¿no? Sí. Hablando de Dibujando el Cielo, vayan a verla y después de que la hayan visto aquí abajo en los comentarios, ya ustedes pueden definir y decir si están de acuerdo con la opinión de Marco, con mi opinión, o si dicen no, son un par de babosos, están equivocados. No saben nada, también se toman en cuenta. Pónganlo ahí abajo. ¿Por qué? Porque ya saben que aquí en Sala 7 voy a estar contestándoles a cada uno de ustedes para debatir sobre eso que nos une, que es el amor por el cine. Él es Marco Rivero de Millennial Magazine. Ahí chequen también lo que andan haciendo por ese lado. Y yo soy Aldo, nos vemos hasta la próxima. Creo que estoy enamorada. Esas cosas pasan. De eso se trata la vida, ensuciarse. Crémelo. No dejes de mirar al cielo. Creo que tenemos. Amén.